La conclusión de hoy en Juan capítulo 18, versículo 35 y versículo 36. Prepárese para recibir el resumen, lo que Dios quiere hablarle el día de hoy a través de este glorioso matutino. Adelante, hermano Cáceres. Dice de la siguiente manera, Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo los fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Padre, gracias, tu palabra fue leída. Muchísimas gracias, pedimos el buen discernimiento. Cuando vamos a la conclusión, declaramos tu palabra corriendo y glorificándose de una manera extraordinaria, usando a tu siervo, nuestro amado director Jaime Van Puerta. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Pilato, Pilato se acerca a Jesucristo y le hace una pregunta. Le dice, ¿Eres tú el rey de los judíos? Bien, aquí entre nosotros dos, dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo, como buen judío, los judíos siempre responden las preguntas con otra pregunta. A los judíos les encanta preguntar. Cuando Pilato le pregunta, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesucristo le responde con otra pregunta. Le dice, ¿Eso lo dices por ti mismo o es que alguien te lo dijo a ti? ¿Cómo sabes tú que yo soy el rey de los judíos? Está dando por sentado que sí es el rey de los judíos. Para eso vino a este mundo, para reinar. Y él es rey eternamente y para siempre. Él es rey de reyes y señor de señores. Cuando Jesucristo le responde a Pilato con otra pregunta, ¿Eso lo dices por ti mismo o fue que alguien te dijo que yo soy el rey de los judíos? Pilato se sorprendió. Pilato no esperaba esa respuesta. Él esperaba que Jesucristo le dijera o sí o no. Pero Jesucristo solamente le hizo una pregunta. ¿Lo estás diciendo por tu propia cuenta? ¿O fue que alguien te dijo que yo soy el rey de los judíos? Versículo 35, diga conmigo. Pilato le respondió. Pilato le respondió. ¿Cómo le respondió Pilato cuando Jesucristo le dijo? Eso lo dice por ti mismo. Es que ya tú entiendes que soy el rey de los judíos. ¿O fue que alguien te lo dijo? ¿Qué dijo Pilato cuando Jesús le soltó ese bombazo? Pilato, soy yo acaso judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo no soy judío. Yo no sé si eres o no eres el rey de los judíos. Pero tu nación y los sacerdotes te entregaron en mis manos. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Por qué quieren esta gente que tú seas ejecutado? ¿Por qué quieren que te maten? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¡Dímelo tú! Hermano, no había ninguna causa jurídica para que nuestro Señor Jesucristo fuese condenado. Y quiero decirles algo. Hay hoy día un grupo de abogados, pero abogados, hermano, intelectuales, judíos, que están tratando de lavarse las manos y están reviviendo el juicio que hizo el Sanedrín. Y están llegando a la conclusión de que la muerte de Jesucristo fue una injusticia porque Él nunca hizo nada malo. No hay ninguna acusación concreta que diga que Jesucristo fue un ladrón, que fue un sádico, que fue un terrorista, que fue un agitador. No hay ninguna acusación concreta contra el Mesías, el Salvador del mundo. Pilato le dice, ¿acaso yo soy judío? Yo de ese asunto no sé nada. Pero definitivamente, ¿qué es lo que tú has hecho? Para que esta gente con tanta rabia venga y te entreguen en mis manos para que yo te condene a muerte. ¿Qué es lo que tú has hecho? Jesucristo le responde en el versículo 36. Diga conmigo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Mi reino no es de aquí, de abajo. No es de aquí, de abajo. Mi reino es un reino espiritual. Es un reino celestial. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí y me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. ¿No te han contado que Pedro desenvainó la espada y quería defenderme y le cortó la oreja al monaguillo, al ayudante del sumo sacerdote? ¿No te han contado eso? Que yo agarré la oreja y se la volví a pegar y reprendí a Pedro y le dije, guarda tu espada en su vaina, porque no venimos aquí a estar echándole machetazo a la gente. No, 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 Pedro, por favor. Ahora te digo a ti, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, todos mis siervos, ellos pelearían por mí. Yo, con un solo llamado que le hiciera, vendrían todos a defenderme. Pero, entiende esto, Pilato, mi reino no es de este mundo. Y eso debemos entenderlo nosotros, los siervos del Señor. Dios no nos ha llamado para ser alcalde. Dios no nos ha llamado para ser gobernadores. Dios no nos ha llamado para ser ministros, para servir en la política. Dios no nos ha llamado para eso. Me da dolor en el alma cuando oigo un pastor que viene a pedir permiso porque lo están proponiendo para ser el alcalde de tal o cual ciudad. Y les decimos, ¿y cuál es tu respuesta? Bueno, no, yo vengo aquí. Si ustedes me dan permiso, yo me lanzo. Chicos, ¿cómo te vamos a dar permiso? Si Jesucristo dijo que el mundo entero está bajo el poder del maligno, el mundo entero anda embochinchado. Dios no nos ha llamado a nosotros para andar politiqueando, para andar con banderitas siguiendo a un hombre. Nosotros seguimos a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro reino no es de aquí, de Guanare, no es de Venezuela, no es de la tierra. Nuestro reino es celestial, donde reinaremos con Él eternamente y para siempre, en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Calles de Oro. Y el que cree en esto, se regocija conmigo. ¡Bien!